Bueno, el hecho como tal yo no lo miré, ¿cierto? Pero sí llegué con todos minutos de lo que sucedió. Y lo más preocupante aquí en Yopal es que las ambulancias no existen. El pulano crue no existe, no sirve. Más de media hora esperando una ambulancia. Aquí un líder, una persona le dolió y en su auto llevó a la niña a la más grave. Y el problema es que uno hace eso y después la policía le pone problema a uno que porque llevó al accidentado, que porque el accidentado no había que recogerlo así. Pero aquí en Yopal no existe el pulano crue. Por favor, pongan atención a ese tema. Las ambulancias no llegan hasta no averiguar si hay motos, si hay seguro para cobrar el seguro. Pareciera que les pagan en algunas partes para que lleven lesionados. Pero en otras partes no llegan. O sea, si hay una persona que se cae así por así, no llega la ambulancia. Tiene que ser un accidentado de moto o algo. Y aquí eran accidentados de moto, pero tampoco llegaron media hora. La responsabilidad yo se la hago. Si esas personas fallecen o algo, al crue. ¿Por qué? Porque no enviaron una ambulancia a tiempo. Después de media hora, casi 45 minutos, llegó una ambulancia para dos heridos. La una herida ya la habían llevado. Precisamente, como usted bien lo menciona, vimos que uno de los carros particulares llevó a la menor de edad. Sí, un voluntario se prestó de ver tan mal la niña, se prestó para llevarla. Pero hoy la gente teme hacer eso porque dice, no, me voy a meter en un problema. Y el señor llevó allá a urgencias a la niña y allá le dijeron, venga, deme los datos. ¿Cuáles fueron los policías? Y no hay el dato, los policías todavía no han llegado. Los que hicieron el levantamiento de los enfermos, de los heridos.